tus ahorros y tus inversiones no son un reemplazo para tu seguro de vida repítelo conmigo muchas personas allá afuera dicen ah yo voy a ahorrar dinero o yo invierto dinero no me hace falta un seguro de vida y eso está mal porque vamos a suponer que tú eres una persona que ahorra 2 mil dólares al mes brother la mayoría de la gente no pueden ahorrar eso pero vamos a suponer que ese es el caso de aquí a 3 años que vas a tener 50 mil dólares ahorrados si te enfermas no te va a alcanzar con 50 mil dólares mi hermano pero si inviertes el dinero lo más seguro es que tampoco logres una acumulación superior a la que pudieras obtener en un seguro de vida porque ahora mismo tú te sacas una póliza de seguros de vida de 250 mil dólares paga 200 y pico de pesos al mes no sé depende de tu salud de qué tan viejo tú seas y un millón de cosas más y si el mes que viene te pasa algo usted tiene disponibilidad de ese dinero para cubrir por ese tratamiento que te hace falta por esa persona que te va a cuidar por esos meses que no puedes trabajar para pagar la renta para pagar el mortgage para la escuela o los niños para lo que tú quieras el punto es que decir yo voy a ahorrar y no voy a tener seguro de vida no es una cosa responsable así que hazme un favor obtengo una consulta de seguros gratis ahora mismo con mi equipo y déjanos ayudarte a encontrar la póliza de seguros de vida correcta para ti si estás viendo este vídeo es una señal después cuando pase algo no me digas que no te lo dije ya yo te di la última obtengo la consulta ahora mismo si te lo dije no te lo dije Gracias por ver el video